Y están alegando que la libertad de expresión y no sé qué, y el compañero presidente salió a decir que no, que él respeta la libertad de expresión, que sí la respeta. Pues quita a los ministros de la Corte, olvídense, olvídense. Si así de dictador no lo bajan. Y si era algo así... Son muy simpáticos, porque aquí algunos... ¿Por qué no quita a los ministros de la Corte? ¿Por qué no ponen orden en los medios de comunicación, que son intrigantes, mentirosos, denuestran, desinformen? Tienen razón quienes dicen eso. Y luego pasa lo que sucedió ayer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué error! ¡Qué atropello! Libertad de expresión no es libertad de calumnia. Libertad de expresión no es libertad de mentira. O sea, tú como político, como política, pues estás sujeto a todo tipo de majaderías, descalificaciones, insultos, mentiras, tergiversaciones. Y tienes tu prestigio que cuidar, tu trayectoria. Pues eso es lo único que tienes. Y se encargan de hacerlo pedazos. El loafer, golpe de Estado en nombre de la ley, eso es lo que hace. Primero te lincha mediáticamente, te denuesta, te descalifica, te condena. Es narco, es narco. Ahora traen una enésima ofensiva contra los hijos, el compañero presidente, que son particulares. No son funcionarios públicos, son particulares. Y traen la enésima intriga de que negocio es al cobijo del poder, que no sé qué, con loretito. Y ellos son particulares, se la tienen que aguantar, porque el papá los deshereda, que no tiene una mayor cosa que heredarles más que su prestigio, si ellos hacen algo para defenderse jurídicamente. Pero es infame que estén todo el tiempo denostando, intrigando, tergiversando.